...hecho Palacios y también esa sobre el final del partido de Leo Campana. Así empezó el partido con este ataque del equipo de Corea, que en la primera parte tuvo más eso, justamente ir un poquito más al frente, siempre, en flote, siempre bien agrupado, tanto para atacar como para defender. Pero bueno, el Ecuador tenía lo suyo, Sifuentes, que es un gran tirador, conectó esta que pasó cerca, el equipo coreano que intentaba a balón detenido también a hacer daño, el partido transcurría y viene esta acción de Campana, cuyo disparo da en el travesaño después de un ligero desvío de la defensa. Y dicen que el Ecuador falló su gol en contra, justamente a la siguiente embestida de la selección de Corea, consigue el gol en un tiro directo de Chema Proquete, está totalmente solo Choy, no tiene marca, enfrenta el arquero, aguanta su salida después del servicio de Kang Lee y consigue, a fin de cuentas, el gol que le lleva a la final. Sí, la picardía de Kang Lee, avivándose de esta manera cuando se refleja claramente que la selección de Ecuador no estaba concentrada, no estaba bien acomodada y después de la predicción de Jun Choy, que fue seguramente de los poderes más destacados, sobre todo en el desarrollo de los primeros 45 minutos, la impecable forma en la que define cómo atender el cuerpo y después cómo le hunde el pie, borde interno, asegurando su superficie de contacto, incluyendo la pelota donde seguramente, previamente en su mente había elegido. Jugadas que había hecho muchas veces y que el Ecuador no encontraba cómo defender la plata, está volteado y no se da cuenta cuando cobran y lo que mencionas, el toque es espléndido, no podía ser mejor para hacer este gol que vale oro molido. Y después el Ecuador desesperado se va al frente, a veces se va a ser presionado por los nervios, en algunas imprecisiones, en algunas malas decisiones, pero a fin de cuentas mantiniera la posibilidad hasta el último instante. Esta de Vallecilla que la manda hacia afuera de la portería cuando daba la impresión de que la podría marcar en su propia puerta, pues cuando podía aprovecharse, no hubiera la circunstancia, subo y saber que el Ecuador tenía que jugársela hacia el frente y dejar espacios atrás. Aunque tenía menos tiempo la posesión de la pelota, la selección de Corea, era peligroso este disparo de Heung que pasaba apenas por un costado, el gran impacto de Llo Palacios, y era la primera de las dos sensacionales intervenciones del guardameta, John Lee la prende de manera sensacional, llegó de pronto a tres dedos, la pelota reclamaba ángulo y con ese espectacular vuelo enviaba hacia tiro de esquina. Determinante la jugada del guardameta, Corea seguía contragolpeando, con cierta dosis de peligro, aquí Chuo conecta de esta manera, viene el guardameta Ramírez, un hacia el segundo gol, pero arrancó en posición adelantada, así que no contó este que parecía el gol que afianzaba el triunfo, lo resolvió muy bien, pero se marcó en posición adelantada, y el final dramático siempre, si deja correr la pelota en torno, ahí solo el jugador en la posición, pero bueno, salieron caminando en esta acción, y se sentaron en el juego de suerte. Bueno, ahí está entonces la invitación para que nos acompañe en lo que será la selección entre las selecciones de Italia y Ecuador, ya se enfrentaron en la primera ronda, compartieron grupo con el equipo mexicano, así es que cualquiera de estas dos escuadras que conocemos a la perfección va a ser el tercer sitio en este mundial. Y después, la invitación para que desde el OTS, la selección de Ucrania y Corea del Sur, final inédita, conozcamos al nuevo campeón en esta categoría, sub-22 selecciones que se han ganado principalmente desde el orden, la presencia en este partido, como la definición. Correcto, nos vamos, nos vamos a estar hoy, señor comandante.